¿Qué es la declaración de los funcionarios de este ayuntamiento? Yo voy a decir que este ayuntamiento, no esta ubicación donde estamos, sino todo lo que es el ayuntamiento, es la cueva de Alibaba. Y los 40 ladrones no, los 40 perrones, porque hay 40 perrones en este ayuntamiento, no es tan mala media, son 400 funcionarios, pues hay un 10%. Y eso lo sabemos todos, lo saben ustedes, lo han sufrido, ustedes que vienen aquí a hacer gestiones de este ayuntamiento, lo sabe el pueblo. Pero como en todos los estamentos, y en toda la empresa, en todos los sitios, hay 40 personas de los 400, pocas las narices, no las 8 horas, pero bueno, por lo menos 6 sí. No llegan a su hora, salen antes de su hora, y luego hay 360 funcionarios, que son magníficas personas, magníficos funcionarios, que trabajan mañana, tarde y noche, porque a mí en especial me han mandado correos y whatsapp, estando en sus casas, sin cobrar ahora extraordinarias, y sé que están en sus casas por la hora que es, ¿no? Y me han mandado correos a las 10 de la noche, a las 8 de la tarde. Aquí hay funcionarios que se podían haber jubilado hace 2 o 3 años. Y no se han jubilado, no se han jubilado por un compromiso con este ayuntamiento, porque están en puestos muy delicados. El otro día me dijo, Javier, me voy antes que tú, yo me voy el 3 de junio. Él se iba ahí el día 10, y le han pedido, por favor, que se quede un mes más. Con que yo no estoy generalizando, que quede claro. Yo estoy hablando de 40 perrones con su alíbaba, que también lo hay, tiene su nombre y apellido. El otro día, por cierto, se levantó de una mesa y se fue cuando le hice una pregunta, no le gustaría la pregunta que le hice. Y 40 perrones, ya está, es lo que hay. Eso es lo que hay, y eso es muy difícil de quitar en esta administración, en esta, en las regionales, en las diputaciones, en las nacionales y en todo. Y qué es lo que sale a la calle, que el ayuntamiento son... No, lo mismo que todos los políticos no son unos corruptos, todos los políticos no son no sé qué. Pues yo digo exactamente igual. Yo le llamo la cueva de alíbaba, con su nombre que lo tiene, y 40 perrones. Los otros 360 son unos funcionarios que se merecen todo mi respeto. Ahí.